El pueblo de Cuba ha sido testigo, por el sobremancheco la tristeza es la alegría que vivimos, por el sobremancheco y tu como te ha ido, por el sobremancheco y ahora te veo rezando, pidiendo de adiós, por el sobremancheco yo siempre he estado en tu preferencia y ahora Corazón me va a ser que no me atenderá en el solado Corazón me va a ser que no me atenderá en el solado Corazón me va a ser que no me atenderá en el solado Corazón me va a ser que no me atenderá en el solado Corazón me va a ser que no me atenderá en el solado Corazón me va a ser que no me atenderá en el solado Corazón me va a ser que no me atenderá en el solado Corazón me va a ser que no me atenderá en el solado Corazón me va a ser que no me atenderá en el solado ¡Suscríbete al canal!